En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos, voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no sólo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia y desde luego tomando en cuenta que tienen en nuestro país durante la pandemia, vimos que el 70 por ciento de aquellos que tuvieron un desarrollo grave de la afección por el virus, el 70 por ciento tenían otras comorbilidades y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental, que fueron desde luego magnificadas por la situación de la pandemia.